The Good Dinosaur o Un Gran Dinosaurio, otra película de Pixar y como en cada película de Pixar o bien de la productora Disney sus obras la mayoría de veces tienen easter eggs y aquí te vengo a mostrar mi pequeña lista de ellos. Cuando Arlo camina por ese hermoso paisaje que se muestra en esta película, en una de las hojas se muestra a un pequeño gusano que es muy parecido en textura y forma a uno que sale en bichos. El dinosaurio que aparece escondido entre algunos árboles es el mismo que aparece fosilizado en intensamente. Hablando de este dinosaurio, este personaje tiene un pequeño zorro y este hace una pequeña referencia a Nick Wilde personaje de su utopía. Los Raptor que persiguen a Arlo y a Spot son una referencia a Kevin y se parecen muchos ya que son agresivos y tontos. Cuando Arlo va a alimentar a unos animales como azorcas, aquí entre las varas puestas en una forma de cerca, se puede ver la figura de la A113, sala donde los animadores de Pixar estudiaron. Aquí en esta película se forman los dos logos de Linoko, que se ve en película de Toy Story y Cars. ¡Gracias! ¡Gracias! Al comienzo de la película, aquí se puede ver que un asteroide tiene la forma de la cabeza de un T-Rex. Aquí en esta película hay varias escenas en donde se muestra algunos animales, uno de ellos es el protagonista de Newt, proyecto cancelado de Pixar. Cuando Arlo y su padre va al campo a despertar a las luciérnagas, aquí estos hacen tres círculos y esto hace una referencia al personaje de Disney, Mickey. A principios de la historia de un gran dinosaurio, aquí entre toda esa gran cantidad de asteroides, está la camioneta de pizza planeta escondida. Cuando Arlo se asusta en una parte de la película, este cae a un lago, y aquí se puede ver a Hank, de la película que se viene este año llamada Buscando a Dory. Mientras Arlo va corriendo por una montaña de rocas, aquí se forma una silueta de una tortuga que sale en la película de Buscando a Nemo. Cuando Spot intenta adivinar que comearlo, este en una ocasión le trae una iguana, y esta es la que aparece en Toy Story de Terror, un corto más de los animadores de Pixar. Cuando Arlo come unas frutas que los hace alucinar, aquí a Arlo se le puede ver cinco ojos, que nos hace recordar a Scott Squibbles, personaje de Monster University. Y para terminar cuando Arlo y Spot tienen alucinaciones, aquí aparece también como alucinación, la pelota de luxo que viene de uno de los cortos de Pixar. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.